Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar Crees que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar El que ama pretende servir, el que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final Es que todos sabemos amar